Pregunta número 147. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel. ¿Podría usted explicarme, por favor, qué significa exactamente la psicometría? Respuesta. Es bien conocido de todos los científicos que la historia de la Tierra durante las edades pasadas puede ser leída por cualquiera que esté entrenado en este arte. Los animales y las plantas prehistóricas pueden ser reconstruidos a partir de sus restos fósiles. Pueden ser conocidos los efectos cataclismos de grandes erupciones volcánicas. El camino recorrido por glaciares fundidos hace muchos milenios es tan tan patente como si en este momento estuviesen moviéndose hacia el mar. La erosión por medio del agua en rocas encontradas ahora en áridos desiertos cuenta su historia de condiciones topográficas y climáticas cambiantes tan claramente, o más, que si el hecho hubiese sido escrito en las páginas de un libro. Pero para aquellos que ven con el ojo del espíritu existe un registro accesible más profundo que coincide con la cadena de hechos revelados por la geología y la completa. Las huellas dejadas sobre las rocas por el demoledor glaciar y el río impetuoso, son como las cicatrices dejadas por la lucha en el cuerpo del soldado, de las cuales un observador minucioso puede sacar conclusiones con relación al conflicto que los produjo, según los alcances de su imaginación. Estas deducciones pueden coincidir con los hechos, pero es más probable que en ellas se deslicen errores. De cualquier manera, si el soldado puede ser persuadido a contar la historia de cómo recibió las heridas, nos aseguraremos un relato más completo y auténtico que si nos confiamos enteramente a la deducción. Similarmente, si podemos hacer que la naturaleza nos suministre la historia de los acontecimientos pasados, tendremos una historia verdadera de las cosas que han tenido lugar en periodos anteriores con su variada flora y fauna. Es conocimiento común entre millones de gente que esto es posible para uno que posea la así llamada segunda vista. Asumiendo una actitud pasiva y tomando un pedazo de lava arrojado por un volcán en erupción, ellos ven como en una película el cataclismo atestiguado por ese fragmento procedente del ígneo horno. Tomando una carta y estrujándola contra su frente pueden ver al que la escribió, el cuarto en que la escribió y otros detalles. Pero, nótese esto, sin esa carta o sin el pedazo de lava, el psicómetra no puede ver nada, y algunas veces ve cosas que no quisiera ver. Tampoco tiene la facultad de quitar la visión de esas vistas y escenas. Por consiguiente, esta facultad es de dudoso menor valor. Otra clase ha cautivado la facultad de leer en la memoria de la naturaleza a voluntad por medio de ejercicios científicos y una vida apropiada con el propósito de aumentar el aura etérica que rodea a cada objeto o ser. Ellos tienen la llave maestra de los misterios de la naturaleza. Mucho ha sido dado en las enseñanzas rosacruces con relación a la memoria de la naturaleza, y una gran cantidad de nuestra información ha sido obtenida de esa fuente por medio del último método de la investigación positiva. No necesitamos advertir a nuestros lectores del peligro de intentar despertar la fase pasiva de esta facultad. Del libro Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel.